Venimos ya reuniéndonos un poco con la Secretaría de Bienestar y algunos integrantes que se han definido específicamente para este trabajo, pero en esta primera instancia tiene como objetivo la conformación de un grupo de trabajo para empezar a pensar los consumos problemáticos en la universidad y cómo la universidad va formando profesionales con herramientas para poder trabajar en la misma comunidad esta temática. En esta primera instancia tiene que ver con la conformación de un equipo y si bien hay algunas estrategias pensadas que tienen que ver con algunas líneas de abordaje al interior de la universidad, de crear espacios para poder empezar a hablar de esta temática, poner en discusión, romper con algunos mitos y representaciones en torno a los consumos, también ligar o unificar, por lo menos tratar de agrupar y de poner en discusión esta temática a través de trabajos que se vienen haciendo de forma aislada, porque hay tesis, hay prácticas sociocomunitarias, hay prácticas pre-profesionales, investigaciones que de una forma u otra van abordando la temática, pero bueno, que desconocemos los trabajos entre nosotras. ¿Qué importancia tiene trabajar en la universidad? Y para mí es fundamental que la universidad se haga cargo de abordar la problemática de los consumos. Es una problemática que desde hace años viene avanzando de manera importante y bueno, está siendo un problema muy importante en salud pública. Sigue todavía muy vigente paradigmas que están en disputa en torno al abordaje de esta temática y entonces hay muchos paradigmas éticos jurídicos que se sienten, digamos, con mucha voz para poder abordar esto. Los medios de comunicación juegan un rol sumamente importante en el abordaje de los consumos problemáticos. Entonces, formar profesionales capaces de atender a la problemática desde las distintas carreras en las que se, digamos, que forma nuestra universidad, por un lado, me parece que es fundamental, profesionales que estén preparados también para el trabajo territorial, el trabajo comunitario. Bueno, también algo sumamente importante es que venimos trabajando fuertemente con el Consejo Social desde hace unos años ya, desde Sedronar, con la Universidad Barrial, en estrategias integrales. Entonces, por un lado, la formación de los profesionales que salen de la universidad con herramientas para poder trabajar las temáticas en la comunidad, en los distintos ámbitos en los que se desempeñan. Por otro lado, también la respuesta es que la misma universidad tiene que dar a la comunidad, y las implicancias que tiene que tener. Y también, por último, bueno, no sé si por último, pero otra estrategia más, tiene que ver también con empezar a mirarnos cómo esta problemática nos ocupa a los diferentes estamentos de la universidad, cómo nos llega y qué nos pasa acá dentro de la universidad también en torno a los consumos.